Bueno, Diego, para no entrar mucho en detalles, quizás un tiempo para cada uno, ¿no? Capaz que Nacionales merecía un puntito en este partido. Bueno, buenas tardes, primero de nada. Y sí, creo que sí, pienso que sí. Que el primer tiempo tuvimos algunas chances claras, que no se pudimos concretar. Tomamos malas decisiones. Y bueno, nos fuimos con un empate al descanso. Y creo que los primeros minutos ellos fueron superiores y las chances que tuvieron las concretaron. Y así es el fútbol. Vamos con un gustito amargo. Pero tranquilo, que tuvimos rebeldía. Pero somos conscientes que tenemos que mejorar algunas cositas. Tuviste un tiro en el palo en el primer tiempo. Un cabezazo que fue una muy buena tajada del arquero visitante. Quizás en ese primer tiempo se vio lo que va a hacer Nacional, lo que quiere hacer Nacional en esta Copa. Exacto, como te decía, tuvimos algunas chances. Virtud del golero, ahí el cabezazo, la verdad que tremenda tapada. Después, bueno, creo que la del palo más puro, pensé que se iba. Me gustaría verla luego. Y bueno, pero por el momento, sobre todo en el primer tiempo, generamos circuitos de juego. Que a eso apuntamos. En el segundo tiempo no se vio eso. Y lo pagamos caro. Porque tenemos jugadores para jugar más. Y lamentablemente no vamos con una derrota. De ese segundo tiempo quizás le faltó un poco la llegada de la pelota a ustedes, a los delanteros, ¿verdad? Tanto a vos como a Gómez. Quizás también el primer tiempo de Melo había sido muy bueno. En ese segundo tiempo tampoco le llegó mucho la pelota. Quizás por ahí también pasó lo que decías de ese segundo tiempo, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Los primeros minutos del segundo tiempo, Barraca lo metió en cancha nuestra. No pudimos salir hasta que llegaron los goles de ellos, merecidos. Y bueno, no tuvimos mucho contacto lo de arriba y lo del medio medio entreverado. Entreverado, más bien por virtud del rival y no supimos cómo manejarlo. Por eso les decía, hay cosas para mejorar. Pero bueno, no bajamos nunca los brazos y pudimos descontar. Y tuvimos alguna chance ahí como para empatarlo. Sobre todo a rebeldía y actitud. Que como dijimos, eso no podemos negociar. Así que bueno, nos vamos con un tiempo bastante bueno a lo que apuntamos. Y con un segundo tiempo, con muchas cosas para corregir. Bueno, Diego, una semana para trabajar entonces. Así que bueno, mucha suerte para lo que se viene. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.